La propia ley de concursos mercantiles te permite realizar convenios con tus trabajadores, es decir, para que una propia empresa, una propia negociación sea saludable y pueda salir avante, a veces es necesario llegar a estos convenios con los trabajadores y si bien es cierto, lo primordial es pagarle a ellos, también en una negociación de buena fe de ellos, entendiendo que la fuente de ingresos es la propia negociación, es la propia empresa, se puede llegar a estos acuerdos de voluntades, por decirlos, extraordinarios, donde se están poniendo en tela de juicios o en convenios derechos laborales que no son renunciables, pero que pudiese parecer que sí, porque quizá no voy a estar recibiendo mi sueldo completo, y hay disposición en la ley federal de trabajo que dice que el salario no te lo pueden dejar de pagar y que no te lo pueden disminuir, pero como estamos atendiendo a una cuestión extraordinaria que lleva a la preservación de la empresa, pues obviamente sí se podrán llegar a esos convenios. Eso es justamente a lo que voy, amigos, que tenemos que analizar y tenemos que destacar, la situación tan particular que está, por eso es que me atreví a mencionar, a lo mejor no lo hice de la manera adecuada, que nuestras leyes no están preparadas y no es que hable más de nuestras leyes, no, 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 sino simplemente se hicieron a lo mejor con la buena voluntad y la buena disposición de regular, porque hay que cuidar, una ley cuida, una ley establece hipótesis que cuida, siempre tiene un vejurigo tutelado, siempre tiene un arreglo legis, y dependiendo el tipo de ley civil, mercantil, laboral, va a tener una razón diferente, pero una razón debe de tener. En este caso hay una situación que no fue contemplada dentro de esa razón, en el cual a lo mejor es como si en casa la esposa le dice al esposo, oye, ándate con cuidado porque hoy es quincena y vas a traer dinero, ¿me explico? Pero finalmente el señor lo rodean y lo asaltan, lo golpean y le quitan el dinero, ¿qué le dice la esposa? Pues aquí a mí me das de comer porque me das de comer, espérame tantito, sí, tiene que cumplir con el requisito de dar de comer, pero el tema es que no lo tiene ahorita por la situación tan lamentable que fue el tema del asalto, hablamos de eso, pero no nos ponemos a pensar, oye, y si me roban, ¿qué pasa? Aun cuando tuve los cuidados pertinentes, ¿qué pasa si me roban? ¿Qué va a pasar en mi casa si me llegan a robar? Ah, pues a lo mejor, pues bueno, ya veré, tendré que empeñar a algo, o a ver qué hago, o pido un crédito, préstamo, o vivo de la tarjeta de crédito, o sea, no lo sé, pero no son cuestiones que se ventilan. Perdón por el ejemplo, en el caso de la cuestión del salario, que estoy de acuerdo que deben de haber derechos irrenunciables, cuando las condicionantes están en una situación normal de operativa, pero cuando se dan cuestiones adicionales que no están en control, como es el caso fortuito y la fuerza mayor, que en este caso el caso fortuito está dado por el tema del virus, y la fuerza mayor está dando, está dado por la declaratoria de, perdón, por la reglamentación que dio el Estado de cómo tenemos que actuar frente a este virus, y viene el tema de la pandemia y el tema de cerrar negocios. Eso no está contemplado, y eso no está en control ni del empresario, y eso son cuestiones que en esos convenios, en donde se van a respetar los derechos de los trabajadores, si bien es cierto no te puedo pagar tu salario completo, y estoy haciendo un acuerdo en razón de la pandemia, que no es ni tu culpa, trabajador, ni es mi culpa, patrón, pero lo estamos viviendo. No te lo voy a pagar ahorita, te lo voy a pagar después, ¿me explico? Pero ahorita te pago una parte. Ahí yo no estoy, ahí no se está renunciando, no estoy disminuyendo el trabajo, o sea, no se hace una disminución del salario, estoy prorrogando, estoy prorrogando el pago, estoy salvaguardando los derechos de mi trabajador, e incluso la PTU, yo le puedo decir, no te la pago, ahorita te la pago después, mando decirle, oye, no te la pago, o te voy a pagar nada más la mitad, ahí sí se requeriría una situación totalmente diferente. A lo mejor, y permítame decirlo así, tú me corregirás Israel si estoy en lo correcto o no, pero si yo hago un convenio, en el caso de los trabajadores, que son de los puntos más complicados, y aparte, pues es la gente que te ayuda, ¿no? Claro. Si bien es cierto, se emiten cuestiones donde yo, mi idea es que todos somos, todos necesitamos de todos, ¿no? Pero cuando se habla de que la fuerza son nada más los trabajadores, pues sí, pero si no está el empresario que genera las fuentes de trabajo, pues de dónde se aplica esa fuerza, ¿no? Entonces, todos requerimos de todos. Entonces, Néstor, una idea, si requerimos de todos, yo puedo convenir con mis trabajadores el hecho de decir, oye, estamos estableciendo que se lo voy a pagar después, a lo mejor, ¿después cuándo? Dame una fecha. Bueno, no te puedo dar una fecha, pero sí te puedo establecer condiciones empresariales. Cuando la condición financiera empresarial, te voy a empezar a pagar lo que te debo. Y ya es el convenio que yo hice con el trabajador. A la luz, a la luz de irme yo al concurso mercantil y mostrar ese convenio, me quiero referir nada más a ese punto, en donde no violenté, repito, no violenté derechos de los trabajadores, únicamente los pospuse. No estoy violentando nada. A lo mejor, en el concurso mercantil, sí puedo lograr, y también con razonamientos, no porque ya me estoy lavando las manos para pagar menos, puedo lograr que digan, oye, de tu PTU, a lo mejor sí pagarles la mitad. ¿Me explico? Pero ya sería, a través del concurso mercantil, en donde hay una situación de un juez, y a lo mejor le van a decir, oye, espérame tantito, ¿te quieres esperar? O que te pague ahorita la mitad, porque mira, es lo que te puede dar. Exacto. O te puede dar esto, o ¿sabes qué? La empresa va a morir, te vas a quedar sin trabajo. Entonces, o tampoco te puede pagar, de que no te lo puede pagar, no te lo puede pagar. Te divirtes, esperas a que te pague, y sigues con trabajo, o cerramos todos, y pues mira, este cuate no te va a poder pagar, más que te va a poder pagar, de la PTU que te debe que sean 100, te va a poder pagar 20. Y eso sí lo podemos lograr, pero a través de lo que es el concurso mercantil, no en un convenio privado con los trabajadores, porque ahí sí estoy violentando sus derechos. Entonces, sería un procedimiento de lógica, de irlo llevando, para efectos de, si bien es cierto, no cierro la empresa, pero logro un convenio a través del concurso mercantil, para que mi empresa, el dinero que quede, o el que vaya cayendo, se vaya usando, ¿para qué? Para reactivar la empresa, que también reactivar empresas hoy día, señores, derivado de todo esto, tampoco va a ser un trabajo fácil para nadie, para el empresario. Nos quedamos platicando el tema de los convenios, que son, creo, un punto muy importante a analizar, por ejemplo, incluso también hacer los convenios, con los proveedores, con los acreedores, a quienes tenemos compromisos, que generados justamente por esto que se acaba de vivir, del tema de la pandemia, pues vale la pena también hacer esos convenios. A lo mejor, no sé cuál sería la recomendación aquí, Israel, el tema de decir, bueno, te voy a hacer, te voy a pagar a más tiempo, ¿no? O sea, reconvenir, hacer esto, y a lo mejor ya cuando esté en el concurso mercantil, donde logre las quitas, o más bien, ahí sería el punto más conveniente, de lograr las quitas, por los efectos fiscales que pueden tener esas quitas, ¿no? Que ya los comentaremos un poquito más adelante, el efecto fiscal, pero ya lo estamos previendo. Claro. A que si lo hago desde antes, logro una quita, el efecto fiscal de una quita, que es una reducción de la deuda, pues, tener un efecto fiscal de acumulación de ingresos, y eso, pues, no me la puedo quitar, que a lo mejor a través del proceso de concurso mercantil, pues, sí podría modificar el efecto fiscal de esa quita. Entonces, en este río de ideas, sí vale la pena que analicemos esa cuestión preparatoria que comentábamos antes de ir al receso, que comentábamos respecto de ir colocando las cosas más convenientes, para que al final del día, cuando tengamos esas quitas a través del concurso mercantil, y la empresa no muera, sino a través de esas quitas, pues, bueno, buscar ese recurso, ese dinero que tiene la empresa, o bueno, que pueda adquirir la empresa por sus ingresos, pues, le ayuden a que la empresa vuelva a obtener otra vez su productividad, y pues pueda, que la empresa no muera, ¿no? Es como una alternativa para que la empresa no muera. Entonces, de todo este tipo de cuestiones se pueden convenir, ya cuando se vaya a este, con el juez se pueden presentar ese tipo de convenios, creo que también las cosas se facilitarían mucho, ¿no? Para efectos de lograr el que se establezca que estamos dentro del concurso mercantil. Sobre todo dejar muy puntual el cumplimiento a la conceptualización que se da del incumplimiento generalizado de pagos, ¿no? Claro. Bueno, en este tema, como veníamos platicando, una vez que hicimos ya el estudio previo, y que se tomó la decisión que se va a acudir al concurso mercantil, pues, bueno, el concurso mercantil, como platicábamos, puede ser a solicitud del propio comerciante, por demanda de algún acreedor, o por demanda del ministerio público. Para efectos de que nosotros presentemos nuestra demanda, lo vamos a poder hacer de manera física o virtual, pero a través de los formatos que el propio IFECOM tiene a disposición a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal. Aquí es muy sencillo, vamos a encontrar los documentos de formatos de solicitud de demanda, digo, de solicitud de concurso mercantil, o de demanda de concurso mercantil, y nos van a venir agregados los requisitos que debemos de adjuntar a estos formatos. Obviamente, dentro de los formatos vamos a tener los generales que irían acompañados a cualquier promoción contenciosa, o cualquier documento a manera de demanda, en la cual vamos a incluir el nombre del comerciante, su domicilio, autorizados. En caso de que sea una solicitud por el propio comerciante, vamos a tener que agregar además los estados financieros, los registros de nuestra contabilidad, un listado de nuestros acreedores, así como una reseña del por qué nos estamos poniendo en estas situaciones de crisis económica que nos orillan a llevar al concurso mercantil. En caso de que sea demanda, aparte de los requisitos propios de identificación del acreedor, tendremos que señalar los documentos, bases de la acción para poder acreditar nuestra personalidad como acreedores, así como las demandas y pretensiones que buscamos derivadas del concurso mercantil. Aquí una vez presentada ya sea la solicitud de concurso mercantil o demanda de concurso mercantil, seguirá un proceso o un procedimiento preconcursal, es decir, previo a que se dicte la sentencia de concurso mercantil, y tendremos estas dos opciones, bueno, estas dos vías, cuando es a solicitud y a demanda del acreedor. Aquí sería, creo yo, oportuno, si yo no logro esos convenios, ¿por qué? Porque cada quien cuida sus intereses, y a lo mejor un acreedor me dice, no, yo no, porque también estoy en las mismas condiciones, o sea, pongámonos también en las situaciones de que esta empresa también, otro, otro, alguien que le deba, este, algún acreedor, pues le dice igual, ¿no? Ya sabes que voy a entrar a concurso mercantil, o hazme una quita, y él dice, pues no, porque el dinero lo necesito, y a lo mejor alguien dice que no, pero, pero bueno, finalmente no importa, hay un documento que podemos probar, donde solicitamos para probar la buena fe, eso no quiere decir que necesariamente tenemos que tener el convenio, de, 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 de diferir el pago, o de una reducción que ya comentamos que no sería lo más oportuno, por el efecto fiscal, donde me dice, si, si te redujo, te hago la reducción, es ir en ese momento, y contablemente pues tiene que registrarlo, ¿no? Exacto. Sino más bien como que un diferimiento, y lograr esa, esa quita cuando estemos en el concurso mercantil, pero vamos a suponer que no, que no lo logro, yo creo que, para seguir mostrando la buena fe, y la situación de la empresa, pues, si no se pudo, pues bueno, no podemos obligar a nadie, pero si podemos notificarle que vamos a entrar a un punto de concurso mercantil. obviamente. A lo mejor, perdón, a lo mejor, pues de mi 100%, de los que yo le debo, por ejemplo, mis proveedores, que yo les debo, pues a lo mejor, de 20 que tengo, 3 me dicen que sí, los demás me dicen que no, o qué sé yo, según la cifra, pero si les notifiqué, oye, yo, 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 no voy a esperar a que les avisen, yo les notificé, oye, pues ya vine a convenir contigo, ya vine a platicar contigo, estoy entiendo la situación, que no te es posible, no nada más de que, pues es que no quisiste, no, no te es posible, porque guardas una situación muy parecida a la mía, pero te aviso que voy a entrar a un esquema de concurso mercantil. Claro. Entonces, también esos documentos facilitan las cosas, no necesariamente debo tener el convenio donde me está, me está dando más plazo para yo poder pagar, y el plazo sería, pues cuando mi empresa tenga una posición mucho más, este, desahogada en el ámbito financiero, ¿no?, derivado de la, de la actividad, y la razón es que mi empresa no muera, este, yo creo que ese sería el punto, porque si yo digo que la, porque mi empresa la voy a cerrar, pues entonces imagínate cómo pondríamos a los, a, 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 a todos nuestros, este, nuestros acreedores, Es correcto. Sí, ojo, nada más aquí habría que puntualizar, que si bien es cierto, podemos nosotros tener negociaciones fuera de concurso mercantil, junto con nuestros acreedores, con la finalidad de irles anticipando que vamos a llegar a, a este proceso, y en su momento dado vamos a hacer un convenio, no solo con ellos, sino con todos los acreedores, la etapa pre-concursal, la etapa de una vez que yo presento mi solicitud, o mi demanda, justamente se ventilará si cumplo los requisitos o no, para que me consideren que, que estoy en un incumplimiento generalizado de pagos, como vimos, los requisitos se deberán de, de cumplir, no solamente con las pruebas que yo aporte, o, o las, las periciales, dentro del concurso mercantil, la ley nos permite ofrecer documentales, y, el, los, los peritajes de personas expertas en la materia, para poder corroborar la documentación correspondiente, entonces, en este sentido, la etapa pre-concursal, tendrá por finalidad, de emitir una sentencia, en la cual se reconozca el carácter de concurso mercantil, es decir, que seas un, un contribuyente, que seas un comerciante sujeto a concurso mercantil, o de lo contrario, que se te señale que no cumpliste con los requisitos, de, de un incumplimiento generalizado de los pagos, y por lo tanto, no entrarás en concurso mercantil, esta etapa es donde comentábamos, interviene el visitador, entonces, una vez que yo presente mi solicitud, de concurso mercantil, de manera voluntaria, se, se, igual, se notificará esta parte, al IFECOM, para que solicite, y designe a un, a un visitador, y de las pruebas que yo haya aportado al juez, este las corrobore, y en su momento emita, el dictamen correspondiente, del por qué sí, o del por qué no se cumplen los requisitos, para estar en concurso mercantil, junto con las medidas precautorias correspondientes, para conservar la masa del comerciante, por su parte, este será una especie de procedimiento sumario, seguido a manera de juicio, por eso tendremos una sentencia interlocutoria, de concurso mercantil, en caso que esto venga de una demanda, es decir, una vez que se presente la demanda, por parte del acreedor, se emplazará al comerciante, para que en un plazo de nueve días, porque nueve días, no hay que perder de vista, que esto al ser una ley mercantil, tiene como ley supletoria, el código de comercio, y código federal de procedimientos civiles, entonces, los plazos para este tipo de proceso, pues serán un símil, para el código federal de procedimientos civiles, y un símil para la materia mercantil, en este sentido, el demandado, que en este caso es el comerciante, tendrá un plazo de nueve días, para contestar la demanda, ¿ok? Una vez que se conteste la demanda, se le dará vista al demandante, que es el acreedor, para que en un plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la contestación de la demanda, y una vez que se tenga esta parte, nuevamente se harán la solicitud, de que se designe visitador, para que el visitador, dentro de un plazo de 15 días, analice la información correspondiente, que proporcionó el comerciante, y se llegue y se analice, con todas las pruebas aportadas, si efectivamente se dan los supuestos, para que se decrete al comerciante, en concurso mercantil, este plazo de 15 días, con que va a contar el visitador, se puede ampliar por un plazo más de 15 días, que no podrá exceder, en ningún caso de 30 días, ninguno de los dos plazos, y se emitirá el dictamen correspondiente, para que el juez valore, si se cumple, no se cumplen los requisitos, de concurso mercantil, aquí vale la pena, hay que tener mucho cuidado, ahorita sobre todo, y la verdad no es hablar mal, de la profesión, tan digna que es también, digo, tanto de ser licenciado en derecho, como ser contador público, porque también la situación, está complicada en el aspecto financiero, también va a provocar, cuestiones de corrupción, entonces, como estamos a las pensas, de un tercero, el tema de que se aprueba, o no aprueba, el tema es que, perdón que sea tan insistente, pero es muy importante, esta cuestión, de lo que tenemos que preparar, para que todo pueda fluir, y finalmente, pues la empresa, pues no se vea más sangrada, o se vea más detenida, y vaya más plazo, etcétera, evitar cualquier tipo de problemas, hay que preparar esta información, porque este procedimiento, pues también nos lleva a analizar, qué es lo que debo de tener, cómo lo debo de tener, entonces, regreso otra vez, a destacar, lo importante que es preparar la empresa, porque van a incidir terceros, que al final del día, pues bueno, pues no sabemos, y con la necesidad que hay, y a veces que con todo respeto, igual, muchos abogados, que también están proponiendo, cuestiones de amparos, cuestiones complicadas, y como viene ahorita, que se van a abrir, muchos departamentos, del Poder Judicial, y todo eso, se van a abarrotar de trabajos, y se van a diferir más los tiempos, se van a diferir a mayor tiempo, y esto pues va en perjuicio de la empresa, entonces, en estas unidades, valoremos, valoremos bien, adecuadamente, preparemos bien a nuestra empresa, si es que tomamos la opción, de ir por este vía del concurso mercantil, es correcto, para que no tengamos ahí, este, problemitas, o tengamos un dictamen, que al final del día, el juez diga, no, pues yo creo que no lo valoró, adecuadamente, el profesional, finalmente, cuál es la responsabilidad que tenga, vamos a suponer, que yo sea ese verificador, que yo sea ese profesional, que tengo que valorar, cuál es mi responsabilidad, decirse o decir no, la responsabilidad de los especialistas, por parte de IFECOM, se traducen solamente, en los daños y perjuicios, que pueden causar a la masa, por negligencia propia, es decir, al ser ellos profesionistas, y no ser parte, como habíamos comentado, en este razonamiento, para la constitucionalidad, de sus honorarios, ellos al no ser parte, del poder judicial, sino auxiliares al juez, en caso de que ellos, por negligencia, o por cualquier actividad, que ellos realicen, haya un perjuicio, hacia la masa del comerciante, pues ellos responderán, de los daños y perjuicios, derivados de sus acciones, claro, y en un momento, pues había que volver, otro procedimiento, para pelear, se tiene que hacer, en la vía incidental, cuando nosotros alegamos, que hubo daños y perjuicios, por un mal actuar, de los especialistas, pues lo tendríamos que hacer, valer en la vía incidental, para que el juez de distrito, que conoce el concurso mercantil, se pronuncie al respecto, y en caso de que se declare fundado, pues haya la condena correspondiente, por parte del, del especialista, en este sentido. Entonces, preparémonos bien. Es correcto, sí, y por qué se puede dar este tema, obviamente, por el tema, de las providencias precautorias, o por el tema propio, de las obligaciones, que tiene el visitador, como comentamos, el visitador, en caso de que esté analizando, le va a poder dar, las medidas precautorias, o las providencias precautorias, necesarias al juez de distrito, para que las cosas, mantengan la situación jurídica, que se encuentra, desde el punto de vista económico, no solamente jurídico, ok, que también pueden ser, en ambos efectos, pero primordialmente, preservando el tema económico, es decir, estas medidas precautorias, tendrán los efectos, de una suspensión, o tendrán efectos propios, de la sentencia, de concurso mercantil, pero con efectos restitutorios, con la finalidad, de preservar la masa, es decir, el visitador, una vez, tomado conocimiento del asunto, y que empiece la revisión, de estos 15 días, más 15 que comentamos, el visitador, podrá decirle al juez, oye sabes qué, suspende los pagos, para mantener la economía, del comerciante, o le podrá decir, sabes qué, ya no puedes enajenar ningún bien, no puedes hacer ningún pago, en favor de terceros, o se cancelan todos los créditos, es decir, todas las medidas, o las providencias precautorias, que el visitador, le solicite al juez, serán con la intención, de preservar la masa, del comerciante, para tener la finalidad, de protegerla, ya sea para su operación, su convenio, o en su caso, de que no se llegue al convenio, también al tema, de la quiebra correspondiente, una vez que se tenga, el dictamen de verificación, elaborado, dentro de estos plazos, de 15 días, más 15 días, el visitador, se lo pondrá a consideración, del juez, y el juez, le dará vista, de este, al comerciante, y a los acreedores, o en su caso, al ministerio público, para que hagan las manifestaciones, correspondientes, a través de los alegatos, correspondientes, una vez suenecido, el plazo, para que los, los interesados, hagan sus, sus alegatos, el juez, dictará la sentencia, de concurso mercantil, que corresponda, en la cual, podrá reconocer, que el comerciante, efectivamente, cumplió con los requisitos, de un incumplimiento, de pago generalizado, de sus obligaciones, de pago, o bien, podrá decretar, que no se cumplieron, y en caso correspondiente, pues se desechará, el asunto, por improcedente, se sobrecerá el asunto, de lo contrario, se dará trámite, se emitirá, esta sentencia interlocutoria, donde se, se admita a trámite, al comerciante, en materia, de concurso mercantil, y los efectos, de la sentencia, de concurso mercantil, como se los voy a, a poner, en la siguiente, diapositiva, para que lo veamos, de manera generalizada, serían los siguientes, en este sentido, la sentencia, de concurso mercantil, va a ordenar, el reconocimiento, de créditos, y aviso, a los acreedores, que ya sea el caso, que el, que el, que provenga, de una propia solicitud, por parte del comerciante, en el cual, enliste a todos sus acreedores, o bien, derivado de la visita, que haya hecho, el visitador, valga la redundancia, se hayan desprendido, la mayoría, o los acreedores, que hayan tenido conocimiento, de los estudios, que se hagan, a los registros contables, se hará la lista, de acreedores, identificados en la visita, como les comento, vendrá la orden, hacia el IFECOM, para designar al conciliador, que sería el segundo especialista, que va a intervenir ahora, en esta parte conciliatoria, también, tendremos la constitución, de comerciantes, y principales depositarios, esto es, dentro, una vez que entramos, a la parte de conciliación, vamos a tener que analizar, qué es lo más prudente, para que continúe, la operatividad, de la empresa, es decir, si nos conviene más, que el propio comerciante, continúe con la administración, o la administración, se va a tener que hacer, al conciliador, en caso de que la administración, pase al conciliador, el comerciante, quedará en calidad, de depositario, de los bienes, es decir, él va a tener la obligación, de ventilar, su cuidado, su proyección, pero no la administración, correspondiente, porque eso va a corresponder, al conciliador, correspondiente, y aquí, en historia de ideas, permíteme hacer un comentario, el tema de que, se designe, si es, un tercero, o se mantiene, en el empresario, la administración, de la empresa, insisto, va a depender, de la información, como la demos, si ellos dicen, bueno, pues si está la condición fea, pero pues no se ha llevado, una buena administración, para garantizar, que diría el juez, pues que sea en un tercero, pero si probamos, que llevamos una buena administración, entonces el juez va a decir, bueno, hay una buena administración, que continúe con la administración, bueno, tenemos más probabilidades, no, 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 no podemos garantizarlo, no se garantiza 100%, porque estamos netamente, a consideración del juez, pero el juez, pues que es lo que valoraría, derivado de los dictámenes, que se le presenten, y ahí diga, como que la empresa, tiene una buena administración, como en los dictámenes, fiscales, vamos a llamarlo así, o los dictámenes contables, siempre se valora el tema de la administración, y esa administración, cuidado, incide mucho el tema de control interno, entonces, tengamos esa precaución de prepararnos adecuadamente, o sea, ¿por qué insisto tanto en esto? Porque esa información es la que nos va a dar el resultado, o podemos tener el resultado que más nos favorezca o favorezca a nuestra empresa, para que esta continúe trabajando, es correcto, ese es un punto importante, que la ley no lo dice, la ley esta vez, como bien cometes, el procedimiento, pero pues analicemos, si está esa posibilidad, ¿cómo puedo lograr que la empresa siga manteniendo, aunado a que, bueno, si es un tercero, pues también nos va a costar, también se cobran honorarios, entonces, en este orden de ideas, también un punto importante es que, dentro de los documentos, y la razón que demos, de por qué la empresa está ubicada en este supuesto, insisto, me gustaría que lo teniéramos muy preciso, esto no es, es por el tema del coronavirus, no, es por el tema, de que se declaró, la contingencia sanitaria, y esto provocó, una causa de fuerza mayor, y fue dado, por las directrices, que mandó, que emitió el gobierno, que llevó a que la empresa, parara operaciones, eso fue lo que llevó, entonces, llevó, esa fuerza mayor, que llevó a parar operaciones, que llevó a que la empresa, no tuviera ingresos, y los pocos que tuviera, o los, o, 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 el dinero que tenía ahí, pues lo reservó para soportar esa, este, este tiempo, que la empresa no tuvo ingresos, esa sería, medularmente, la razón, no el tema del coronavirus, no es lo mismo decir, es que es por el coronavirus, no, el coronavirus te provoca calentura, te provoca otras cosas, hasta la muerte, eso es lo que provoca el coronavirus, derivado de esto, vino la pandemia, y de la pandemia, se tomaron decisiones, obligado, obligatorias a cumplir, este, decisiones, realmente, emitidas por el gobierno, por el estado, que fueron las oportunas, pero, causó, esta, esta repercusión para la empresa, que me llevó, a ya no seguir generando ingresos, por no, por parar mis actividades, no, por tener que cerrar la puerta, perdón, las actividades, para efectos, de que no se propagara, este, más esta, el, el, el virus, pero, insisto, a lo mejor opinión, no fue por el coronavirus, fue, por el, por el tema de las decisiones, que se tomaron, para que, que llevaron a que, mi actividad, no era considerada actividad, este, esencial, entonces, pues, tuve que cerrar la puerta, y incluso, si no lo hacía, me hacía creador, hasta, incluso hasta sanciones, multas, y, si no, si no tenía los cuidados, hasta cuestiones penales, no, eso es lo que provocó, ese sería, el punto esencial, de establecerlo, en los documentos, que vamos, que presentáramos, en el caso de ir a esta, a esta cuestión, de, del concurso mercantil, es correcto, pues, en este, en este mismo sentido, la sentencia de reconocimiento, de concurso mercantil, ordenará, a, que, los, los comerciantes, pongan a disposición, ahora sí, toda la información financiera, y contable, a disposición del juez, para que justamente, ahora el conciliador, pueda analizar, ya toda esta información, de manera íntegra, y, se puedan empezar, las negociaciones, para los convenios correspondientes, también, por su parte, se señalará, la fecha de retracción, que justamente, es este plazo, hacia atrás, en el pasado, para efectos, de que no existan, fraudes contra acreedores, más adelante, tocaremos en particular, este tema, y, los dos aspectos, más importantes, y primordiales, que debemos de tener, para efectos, de una sentencia, de reconocimiento, de concurso mercantil, el concurso mercantil, una vez que tenemos, la sentencia, vamos a tener, suspensión de pagos, es decir, legalmente, vamos a tener, un reconocimiento, en el cual, el juez, nos está facultando, para que hagamos, una suspensión, de pago acreedores, es decir, en cuanto tengamos, una sentencia, de reconocimiento, toda obligación, de pago, que tuviéramos, se va a suspender, y se va a suspender, durante el plazo, que dure, en la etapa, de conciliación, es decir, los 185 días, más los otros, 180 días, en periodos, de 90 y 90 días, que nos establece, la propia ley, y aunado, al tema, de la suspensión, de pagos, también se suspenderán, todos los actos, ejecutivos, en contra del comerciante, incluido, el procedimiento, administrativo, de ejecución, por parte, de las autoridades, fiscales, entonces, este, es uno de los beneficios, más buscados, en general, a través, del concurso mercantil, porque si estamos, en una situación, económica, apretada, tenemos una crisis económica, y tenemos una resolución judicial, que nos faculta, o nos da el derecho, para no realizar el pago, durante el proceso, de concurso mercantil, pues eso nos ayuda, o subsana un poco, el tema de la liquidez, en cuanto a la empresa, y pues bueno, no solamente es hacia con acreedores, sino aquí también, entran el tema, de cubrir créditos fiscales, que ya se encontraban, determinados, se van a detener. Ahora, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!